Hola, hola mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. ¿Qué hay? ¿Qué influencias hay? ¿Qué te quieren decir esas personitas especiales que están en tu mente? ¿A quién le podemos estar leyendo pasado, presente, futuro? Mira, se me volvió esta carta y mira, hablando de pasado, presente y futuro. Y cuando dije pasado, mira esto. No sé si esto te puede interesar lo que te estoy mostrando, pero pareciera ser que es como que hay alguien por allí que todavía tiene intenciones de venir a mostrarte que todavía hay chance. Aquí hay alguien que quiere mostrarte de nuevo otra vez, que no deja de pensarte. Hay alguien que a lo mejor a lo lejos, sin que tú lo sepas, hay alguien que de verdad te está recordando y muchísimo. Vamos a ver de qué se trata todo esto porque en verdad me deja sorprendida. Pues yo voy a dejar esta carta por aquí porque yo sé que eso en cualquier momento la voy a tener que sacar. Ya eso se está notando pues que es una personita que de verdad sí que quiere algo contigo. Y yo diría que mejor la voy a poner ya en su lugar. Sí, señor. Porque si salió, es por algo me salió esa carta. Es lo que quiere esta persona en este momento definitivamente. Es lo que me dicen. Ponla dentro del grupo de cartas que dicen lo que esa persona quiere. Es definitivamente alguien que quiere venir otra vez a ofrecerte amor. Puede ser por primera vez también, pero también puede ser alguien que en el pasado quedaron quedaron algunas cositas por resolver y todavía no se han resuelto. Vamos a seguir sacando cartas. Una persona que definitivamente, y me encanta esta lectura, estas dos cartas, porque esto te está como corroborando que esta persona está trabajando en lo suyo para una vuelta. Una persona que necesita hablar contigo. Una persona que está preparando sus argumentos para venir a hablar contigo. Alguien que necesita expresar lo que siente y también quiere ver lo que tú sientes por esa persona. Pero también hay la gran posibilidad por aquí, que me lo están diciendo las cartas de las posibilidades o de la tendencia, que es una persona que necesita fuertemente también tomar una gran decisión. Veo acá, mira, esto es por ley divina. Lo que va a venir a tu vida junto con esa persona será y va a ser, como decir, por justicia divina. Claro, el destino lo vas a escribir tú, tu propio destino. Si tú quieres que realmente esta persona vuelva, o mejor dicho, no es así que lo tengo que decir. Si tú quieres aceptar de nuevo a esta persona cuando venga, ya será una aceptación de tu parte. Ya será tu libre alberdrío. Lo que te quiere decir aquí el tarot es que la tendencia es muy grande de que esta persona vuelva otra vez a tu vida. Sí señora, y la reina de bastos así lo está confirmando, lo está corroborando. Que esta lectura, esta personita regresa de nuevo o tiene la tendencia de regresar de nuevo. Y aquí el juicio le está hablando ya a la persona. Le está diciendo, ya es hora de que tomes las decisiones que tengas que tomar. Toma tus propias decisiones de una buena vez. Vamos a sacar aquí cinco cartas, seis cartas mejor dicho, de una pirámide invertida para terminar de ver qué es lo que pasa. Para empezar, déjame decirte, mira todo lo que está saliendo acá. Y te tienes que quedar, vamos a decir, te vas a quedar sorprendido con todo esto. Mira, oye bien, espero que me estés mirando. Quiere hablar contigo. Aquí se ve una conversación que van a tener ustedes. Aquí se ve que la persona está bastante clara ya en lo que quiere. A tal punto que ya sabe para dónde viene. No es que lo está pensando, que lo está analizando. Ya aquí lo analizó. Aquí hay la tendencia de un análisis. Pero ya aquí se ve muy claramente que esta persona ya lo que quiere es venir. ¿Y viene a qué? Hacer una nueva alianza de amor contigo. Con mucha fuerza. Con bastante fuerza. Lo que pasa es lo que pasa. Como todo, ¿no? Una cosa piensa el burro y otra el que le encilla. O sea, una cosa piensa esta persona de querer venir a hablarte de amor y tener una alianza de amor. Salió el uno de copas y el dos de copas. Pero una cosa es lo que tú realmente quieras. Y eso quizás le tiene a esta persona un poquito en ascuas. Así que vamos a ver entonces ya en unas próximas lecturas que puede pasar acá. Si definitivamente tú le aceptaste o no le aceptaste. Porque esto es sencillamente algo en la que solo tú y solamente tú tienes la potestad. ¿Ok? Bueno, sacando estas cartas así, vamos ahora con este deck viceversa. Y vamos a ver la visualización a futuro. Y vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. ¿Ok? Así que pon atención. Pay attention. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Corto acá. Y vamos a cortar aquí. Son cartas que son por los dos lados. ¿Ok? Al derecho y al revés. Mira esto. Es una personita que con el cinco de copas de oros está diciendo que de verdad está en la roya del amor. O el desamor. Una persona que necesita hablarte urgentemente. Porque si no se la lleva quien lo trajo, ¿no? Una persona que necesita urgentemente hablarte. Voy a colocar la carta acá. Luego la segunda carta es, aquí estoy viendo ya al rey de oros. Es una persona que sí, definitivamente no queda otra. Mira, quizás una noche, en la noche o algo así, tú te enteres de algo de esa persona, una llamada, o que se presente ante ti, o que de repente te haga, te ponga un mensaje en la noche. Mira, aquí la tendencia que hay es de volver a formar el cuatro de bastos. El cuatro de bastos, ¿qué significa? El cuatro de bastos significa otra vez hacer el nido de amor. Aquí se está viendo la parejita. Es la tendencia que hay. Sí, señor. Mira, aquí estoy viendo a la reina de copas, que ya de verdad es una persona que ya sabe para dónde va. Es alguien que de verdad lo tiene súper claro. Una persona que estaba vestida, como decir, bajo la influencia o vestida bajo la energía de la reina de copas. De saber qué es lo que quiere. Y sí, mucho celos acá, una personita muy celosa, y por eso que quizás a lo mejor está en esta situación ahorita. Mira cómo está pensando que a lo mejor tú puedes estar con alguien que no podría vivir sin ti, no podría concebir la vida sin ti. Y lo peor, si estás con alguien, esa persona se va a querer morir. Vaya, eso es lo que te dice el consejo. Y sí, hay una decisión a tomar muy fuerte. Y aquí está, y estamos viendo que sí, esta es una persona que de verdad tiene un carácter explosivo. Una persona que se está dejando llevar mucho por ese mal carácter, pero es porque no está todavía segura de lo que realmente va a conseguir. Si de verdad tú le vas a aceptar o no le vas a aceptar. Está bastante confundida, no confundida, está bastante, digamos, inquieta la persona, ¿ok? Pero ahí está entonces la lectura y vamos a ir a sacar ahora una cartica de estos oráculos y vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar los oráculos para ti. Te pedirá regresar, definitivo. Te pedirá regresar. Ya lo vimos acá y aquí lo estamos corroborando. Esta persona te pide entonces un regreso. Así que ahí te voy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Tengo que cortar un poquito el video ya porque esas motos afuera no me dejan, me hacen ruido. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.